Muchísimas felicidades por tu gran emprendimiento, David, por estos ocho años que está informando la veracidad a través de tu canal Video David 1, que hoy cumple ocho años y ese es, se merece el reconocimiento especial de todo lo que estamos compartiendo. Gracias y fuerza y éxito y que siga adelante.